GPN Noticias Neos en GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla y informa Ramón García de GPN Noticias Neos GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña Sesión plenaria en el Parlamento de Cataluña que les ofrece GPN Noticias Neos que usted puede saber mucho más a través de la página web del Parlamento de Cataluña Dalparlamenta Cataluña, miércoles 16 de abril, los políticos elegidos por el pueblo de Cataluña los diferentes partidos políticos, grupos parlamentarios se reúnen en sesión plenaria para debatir GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña es un servicio ofrecido por gentileza de nuestra división de comunicación sección gráfica en el seguimiento de la actualidad informativa donde los fotoperiodistas freelancers en todo el mundo nos proporcionan reportajes gráficos en una plancha de 20 colores, diapositiva, paso universal, acompañado de texto correspondiente sobre diversos temas, artistas famosos o de naturaleza o geografía para la prensa técnica especializada lo mandan a nuestro veo box que usted verá en este y en todos los vídeos de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube GPN Noticias Neos, también usted si quiere y es fotoperiodista freelancers puede proporcionarnos sus reportajes gráficos GPN Noticias Neos, GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña y el que les habla Ramón García agradece también a Google y al canal de YouTube por toda su difusión por la que de la política catalana y lengua catalana hace en especial conectamos de nuevo con el Parlamento de Cataluña está hablando el portavoz del grupo mixto GPN Noticias Neos El presupuesto económico capaz de darle mayor eficacia han sido rechazadas lo cual me lleva a la conclusión que muchas veces hablamos más de estética que de realidad Un ejemplo, la enmienda 41 del artículo 31, apartado 2, dice El Gobierno de la Generalitat ha de desenvolupar las estructuras y mecanismos adiens y a establecer el mission economic suficient para acullir y atendre las dadas afectadas por tráfico y explotación sexual Pues bien, establecer el mission economic suficient no se ha admitido con lo cual no se admite precisamente el compromiso económico para llevar a cabo la propia ley Paradójicamente, mientras nos rechazan todas esas enmiendas de carácter económico pretenden crear nuevos organismos burocráticos dentro del Instituto Catalán de la Dona como por ejemplo el Centro de Estudios, Recerca y Capacitación sobre Violencia Masclista Por eso mantenemos viva la enmienda de supresión número 58 por considerar que la creación de nuevos organismos que son redundantes respecto al Instituto de la Dona nos parece que solo aumentarán la burocracia, los gastos, pero no la eficacia Aún así, y a pesar de todo lo que estamos diciendo, la ley merece la pena Mantenemos vivas también dos enmiendas que denuncian el posible consentimiento en situaciones de violencia machista de alguna persona del entorno familiar concretamente la enmienda 5 del artículo 3 y la 7 del artículo 4 Creemos igualmente que el artículo 32, apartado 1, es otro ejemplo de la autosuficiencia de la ideología feminista conservadora, pues considera un simple indicio un simple indicio causa suficiente de identificación de situaciones de violencia machista Incluso en el artículo 32, párrafo 1, letra A, habla de las sentencias que aunque no hayan ganado firmeza como un medio de identificación de violencia machista Nosotros entendemos que debe de haber indicios evidentes no simplemente indicios, aplíquenlo a cualquier otro orden de la vida y verá en qué se nos queda el código penal Por eso hemos puesto la enmienda 43, artículo 32, apartado 2 y la enmienda 42 del artículo 32, apartado 1, letra A Las sentencias deben ser firmes Mantenemos asimismo nuestra enmienda 45 de adición al artículo 35, apartado 1 para obligar a la Administración a que garantice suficientes plazas públicas para las mujeres que padecen discapacidad y que son víctimas de la violencia machista Y por último, finalmente, mantenemos la enmienda de supresión número 76, párrafo 10 de la exposición de motivos, donde aparece el término nacional sin más motivo que el de hacer patria No consideramos que una ley contra la violencia machista haya de ser nacional ni regional, sino eficaz Gracias a todos los ponentes Gracias, señor presidente Té la paraula en el número parlamentario del Partido Popular de Catalunya de Justicia, señora Montserrat Nebrera Gracias, señor presidente Senyores, senyors diputats, conselleres Una salutació ben cordial a totes les persones de les diverses entitats implicades en el procés legislatiu d'aquesta llei dels drets de les dones i per l'erradicació de la violència masclista que ens acompanyen Des de les més institucionals, Institut Català de les Dones, l'Observatori per la Violència de Gènere Les associacions de víctimas, que també s'han apropat fins aquí Perquè efectivament, des del punt de vista simbòlic, aquest és un moment molt especial La veritat és que després de veure quin tipus de reflexió s'ha fet pel fet que una dona sigui ministra de Defensa em venien ganes de treure de sobre tot aquest discurs que jo volia fer i que espero que s'entengui des de la perspectiva de la ideologia que jo defenso i no contra ningú Perquè en el moment del posicionament que vam fer en el seu moment respecte d'aquesta llei en el debat de totalitat vaig percebre una certa acritut respecte de les meves crítiques potser més amb duresa En tot cas, sempre amb una voluntat constructiva i espero que ara també s'entenguin així Arribem al final del camí que ha seguit una llei que està farcida Estic convençuda, estem tots convençuts de bones intencions però que el nostre parer és en la seva existència i en la seva estructura molt millorable Sigui com sigui, el nostre posicionament en aquest moment de votació com ja va ser expressat en el moment del debat de totalitat és favorable i des d'aquesta perspectiva el que faré ara seran reflexions respecte del nostre posicionament general sobre aquesta llei i sobre les esmenes presentades Serveixi també aquest moment en què lliureu al senyor president Les esmenes, el número de 12 que retirem respecte de les que encara manteníem vives per expressar aquesta voluntat de consens que en última instància ens dur, com ja es va fer en el moment de votació del dictament el vot afirmatiu per la llei Nosaltres vam avançar en el debat de totalitat i al llarg dels treballs de la ponència que s'ha vist palesat que creiem que es tractava, i es tracta encara ara després de la feina feta de la molta feina feta en dono fer d'un text que és excessivament llarg de naturalesa confessadament intervencionista de gaire pràcticament pseudo-reglamentari i que manifesta una contumàs voluntat de segmentar la realitat cosa que des de la meva perspectiva des de la nostra perspectiva el grup parlamentari popular no és encertada el fet de ser dona no és una patent d'acords i tampoc ha de ser vist com un pressupost de la feblesa en última instància vol articular un seguit de mecanismes per erradicar la violència que s'exerceix sobre les dones per l'única condició de ser-ho sobre la base d'un seguit de declaracions al nostre parer massa ideologitzades amb unes institucions que són sobreres per duplicades i que en allò que té de veritablement positiu modifica lleis ja existents que en molts casos el propi govern que ha donat llum verda aquesta no ha estat capaç d'aplicar com cal per evitar la vergonya humana que aquesta violència significa sabem i així ho palesa la exposició de motius que una de les intencions... Estan escuchando a la representante del Partido Popular en el Parlamento de Catalunya GPN Noticias Neos GPN dialogando con el Parlamento de Catalunya Desde la Ciudad Condal de Barcelona aquí en Catalunya en España sesión plenaria en el Parlamento de Catalunya que está emitiendo GPN Noticias Neos GPN dialogando con el Parlamento de Catalunya por gentileza de nuestra división de comunicación sección gráfica en el seguimiento de la actualidad informativa todos aquellos fotoperiodistas freelances usted mismo si es fotoperiodista que nos proporcionan a nuestro P.O. Box que usted verá en este y en todos los vídeos de GPN dialogando con el Parlamento de Catalunya y también navegando por nuestras páginas webs vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube los reportajes gráficos en una plancha de 20 colores diapositiva PAS Universal acompañado de texto correspondiente para prensa del color más conocida como del corazón artistas famosos o sobre cualquier tema de naturaleza de geografía o de sociedad GPN Noticias Neos GPN dialogando con el Parlamento de Catalunya el que les habla Ramón García fue periodista parlamentario ahí mismo en el Parlamento de Catalunya agradecemos mucho a Google y al canal de YouTube por toda la difusión que sobre la política catalana y el lengua catalana hace en especial y de todos nuestros vídeos en particular hasta dentro de unos instantes GPN Noticias Neos GPN dialogando con el Parlamento de Catalunya y el Parlamento de Catalunya ¡Gracias!